Me están despidiendo porque no me sumo a la campaña de la re-re-reelección del ingeniero Pepe Murgia Zanier. Está convencido que la razón por la que no se le renovó su contrato laboral fue por el simple hecho de haberse negado a apoyar la campaña re-reeleccionista del candidato a prisa a la presidencia regional José Murgia. El ex trabajador de la subgerencia de servicios generales del gobierno regional, Henry Martín Aguado Valdés, de 52 años, sostuvo que tal acción le habría costado el puesto de trabajo que tenía desde hace 10 años. Yo vengo trabajando en el gobierno regional desde el 2004 hasta ahorita, sin tener ninguna falta. Nunca falté a mi trabajo, nunca hice algo malo para que ellos puedan decirme. No me dicen nada porque me votan, pero el presidente ayer me dijo, hijo, ¿qué puedo hacer yo? Esto viene de arriba. El denunciante señaló que personas cercanas a los candidatos de la estrella de la presidencia y vicepresidencia regional de la libertad, José Murgia y Mónica Sánchez, le habrían propuesto sumarse a la campaña electoral para no perder su trabajo. ¿Qué le decía usted para que apoye la campaña? Gente cercana, gente al entorno de Mónica Sánchez y de Pepe Murgia Zanier. ¿Qué le dijeron exactamente? Henry, no te has preocupado, no te has triste, anda al búnker, te vas a renovar, ¿por qué estás desesperado? Aguado Valdés manifestó que adoptará acciones legales para ser reincorporado en el gobierno regional, porque supuestamente fue por una medida arbitraria por la que no se le renovó su contrato. Ya denuncié ante el Poder Judicial para que se me haga justicia. Yo creo en la justicia de Trujillo, yo creo en la justicia de mi Perú. A mí me están sacando políticamente por no apoyar una campaña corrupta, corrupta y corrupta. El ex trabajador sostuvo que hace algunos meses renunció al partido aprista tras denunciar presuntes irregularidades en la gestión de Murgia Zanier.